Si creías que tú ibas a verme llorar, pues óyelo bien, eso no, no, no lo conseguirás Pueden pasar diez mil años y seguiré aquí cantando Si estabas pensando en hacerme sufrir, pues no te equivoques que hoy me encuentro muy feliz Todo quedó en el pasado, más bien tú me das asco Y andas por aquí y andas por allá con besos y abrazos presumiendo a todos tu nuevo galán Un juguete de plástico con silicón en los labios Y te atreves a mentir, te atreves a engañar Que todo este tiempo lejos de aquí tú ya me lograste olvidar No, no, luego vienes a mí suplicando a feliz perdón Ya no, ya lo he decidido Caminaré, siempre divertido Ya no, ya no soy el mismo Me liberé, el chico sencillo Ya no, ya no, ya no, ya no lo he conseguido Ya te olvidé, sigue tu camino Ya no, no tengo sentido Me disparé, solte del gatillo Dicen que soy todo un tipo diferente No tengo completos de rock Disfruto de buen ambiente Me da igual que escuchen salsa, veren Que cumpla tan buenito Que bailen el reggaetón Cada loco con su estilo Yo sé que el mío siempre se escucha mejor Y dicen Mambo pa' aquí, mambo pa' allá Vienes corriendo a mí a suplicar Vienes mamita aquí a suplicar A pedir perdón, a pedir perdón Y dicen Mambo pa' aquí, mambo pa' allá Vienes corriendo a mí a suplicar Vienes mamita aquí a suplicar A pedir perdón Pero ya no Ya no Ya lo he decidido Caminaré Siempre divertido Ya no Ya no soy el mismo Me liberé Del chico sencillo Ya no Ya lo he conseguido Ya te olvidé Sigue tu camino Ya no No tengo sentido Me disparé Soy te del gatillo Ya no Lo siento cariño Te toco perder No sé ser el destino No sé ser el destino Amor Ya no Prefiero el olvido Si algún día te amé Eso fue en otro siglo Amor Ya no Volveré Volveré A caer Rendido a tus pies A tus pies otra vez No, no Ya no Volveré Rendido a tus pies No, no A caer No, no Ya no Volveré Esta vez Te tomo perder Fuera Adiós 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 Adiós